Jorge Prina, es Grima Quiroya. Bueno, estamos sufriendo la pandemia, el coronavirus, todos en cuarentena. Vamos a hablar del perro. El perro en América no lo trajo el español, lo que sí, el español fue uno de los primeros que lo usó para la guerra y para los trabajos. El perro en América, hubo perros en, de hecho el Chihuahua es un perro mexicano originario de México. Tenemos otros perros en América, el perro sin pelo, que es Cala, se llamaba en la zona de Bolivia, Ecuador, el Imperio Inca lo usaba. Para nuestras tierras bien criollas data de hace 1600 años los primeros perros que estuvieron en el Delta. Trabajaron junto al indio, junto al aborigen. No, no trabajaron. ¿Cómo se sabe eso? Porque en las excavaciones no se ven un hueso que esté roído por el perro. Las excavaciones de tolderías, de campamento. O sea, el perro estaba, pero no, no convivía con ellos. El que sí ayudaba eran los yaganes del sur, que los ayudaba para cazar. Es el único caso que se ve que el perro es ayudado. Pero ¿dónde sí el perro ayuda al criollo? A ese mismo, al criollo el gaucho lo ayuda. Ya lo dice Martín Fierro. El hijo segundo de Martín Fierro hablando del viejo Vizcacha. Andaba rodeado de perros que eran todo su placer. Jamás dejó de tener menos de media docena. Mataba a vacas ajenas para darle de comer. Esa hablaba del viejo Vizcacha. El perro que hacía. Tenía muchos perros. Esto yo lo sé de buena forma porque también lo vi en el ejército. En los campamentos se ataban las tolderías, ataban a los perros o los bandidos. Los ataban a los pajonales y a la noche tenían la alarma. Muy moderno. Para que les avise. También lo usaban para pastoreo. Lo usaban no para la casa. Eso se empezó a ver más reciente. Lo usaban para el tigre. Cuando había tigres, los perros sí protegían las ovejas, las vacas. Bueno, y lo que sí fue, fue compañero. El mejor amigo del hombre. Lo conocemos en muchos relatos. Daba calor, compañía y protección. Yo acá tengo mis perros. Dos salchichas. Este es un panchi. Este es el nuevo integrante. Otro salchicha. Que bueno, ya va a ser de las suyas. Se llama Karev. Y bueno, hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.